Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que vieron. Allá detrás está la bandera de Chile. Acérdense que ya vamos a estar en las fiestas patrias. Ya pronto se celebrará. Bueno amigos, hoy es septiembre 5. Entonces, para mostrarles que voy a tratar de limpiar aquí el patio. Porque está pues con mucha hierba. Ya entonces, para que ustedes me acompañen. Vean amigos, la cantidad de hierba que hay. Voy a mostrarles el antes. Voy a mostrarles el antes, vean. La parte de adelante. Allá hay una basurita. Tengo unas joyas que esas son donde he hecho la ceniza de la estufa. Cuando se la cambio. Vean, este arbolito ya está queriendo brotar sus hojas. Vean. Esto. Esto es lo que yo debo limpiar. Porque ya en esta época se va llenando de hierba todo. Y esta, vean las rosas. Ya le están saliendo sus hojitas nuevas. Ellas en el año quedan casi secas. Este es un arbolito de granada. De granadina. Bueno, es de granada. Y entonces ya también le están saliendo sus hojitas abiertas. Quedado totalmente secas. Vean. Todo esto debo limpiar. Amigos. Ah, y también les cuento que aquí entre el monte tengo una plantita de romero. Que la sembré y miren. Ahí ya va creciendo. Y pues este arbolito, no sé, es como que bota una florcita a lo más de bonita. Pero pues ahí vamos a ver para que no me tape el romero. Y esta también es una rosa que yo la cogí y sembré. Este palito. Y miren que salió. Vean aquí ya. Miren, no se secó. Estos son geranios o cardenales que los coloqué aquí. Y se ve que sí, porque ahora en la primavera todo florece. Estas son unas matitas de ajo. Que puse aquí al ladito de mi ventana. Y ahí también hay otra cosita. Eso, amigos. Ok, les estoy mostrando el antes. Y me pondré a limpiar todo. Bueno, amigos. Aquí vean. Manos a la obra. Me disculpan. Que se ve la luz así. Pero vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar. 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 Estaba joven, en mis tiempos de juventud, hubo una novela que se llamaba Colorina. Era muy buena la novela, súper. Y entonces allí, la Colorina, ella, que era con Lucía Méndez, una novela mexicana. Me parece que era como en los años 80, 1980, si no estoy mal. Algo así, me acuerdo yo, porque me encantaba esa novela y yo estaba en mis tiempos, fue de... Y entonces, ella se hacía trenzas, pero yo creo que con su propio cabello se le veían lindas. Y desde allí, yo creo que empezaron a copiar las trenzas y eso fue lo mejor para nosotras. Las de las afros, de cabello afros. Porque lo primero que comenzaron a ver, para que era la moda, porque en ese tiempo se comenzaron a usar mucho las trenzas. Las novelas que salían, si eran una que tenía de pronto una camiseta, esa salía de moda. Había otra como que era... ¿Cómo se llama? Bueno, si me acuerdo, bueno, había la novela que salían y tenían de pronto una blusita que tenía con el nombre, yo soy... Había una novela algo así. Y entonces esa salió de moda. Y entonces, en ese tiempo era la Colorina. Y entonces ya las blanquitas que tenían su cabello bonito, se comenzaban a hacer sus trenzas y les colocaban como que una... Pepita les decían, pero eran como chaquiritas, les colocaban. Y entonces, como ustedes saben, que toda la vida ha existido la lana. Entonces ya comenzamos nosotros las afros, de cabello afro. Como no teníamos el cabello tan largo, entonces nos comenzamos a hacer fue con lana, la trenza. Las primeras trenzas que hubieron para nosotras fueron con lana. Y con esas chaquiras, y con un capulcito aquí. Inclusive que yo también me hice hacer esas trenzas. Ni sé en ese tiempo quién me las hizo, pero el hecho era que eso estaba de moda. Y me las hicieron, y con mi poco de chaquiritas ahí. Ay, Dios mío, en esa época, ¿no? Y después fue como evolucionando. Y ahora les dicen las trenzas africanas. Pues no sé, seguro, ya las copiaron más. Y como son originarias para nosotros. Eso es lo que yo entiendo de las trenzas. Y entonces ya después de eso, ya subió de categoría la lana. Ya no fue más lana. Eso ya fue como que el cabello, un cabello que se llamaba cinta verde. Había un cinta verde y el cinta rojo, algo así. El cinta verde era como que el más finito. El más, era como así todo, venía en una bolsita así larguita y todo así enrolladito. Y entonces era como todo crespito, bien, bien onduladito. Era pues plástico, ¿no? Y entonces, con eso lo peinaban a uno. Le hacían las trenzas y todo. Y ya, uy, ya subió de categoría. Y ya después de eso, me parece que llegó el... ¿Qué fue que llegó? Si fueron las extensiones de cabello o fueron los... El cabello canicalón, que fue más fino todavía. El canicalón, que es este, que fue más fino. Ya que no la lana, pues claro, ya la cosa iba subiendo de categoría. O sea, ya era fina la cosa. Y hasta hoy, que ya se peina uno con calicanón, calicanón. Hay varias marcas ahora, ya, para uno peinarse. Pero resulta que este le hace crecer el cabello a uno. Este, no es que se lo haga crecer, sino que es que el cabello de nosotras, las afros, siempre no hay que estarlo peinando ya. Y uno por aquí, por medio, se puede lavar, hacerse sus tratamientos. Lavarse muy bien. Yo soy profesional haciéndome esto, pero a mí me tocó. En Colombia, yo pagaba para que me hicieran las trenzas, porque es que como yo no sé hacer esto, entonces acá en Chile, ¿quién me la va a hacer? Y todavía en la región en donde yo estoy. Entonces a mí misma me tocó inventar. Vean, amigos, les cuento que hoy cambiaron la hora aquí en Chile. Desde las 12 de la noche, desde el sábado a las 12 de la noche, ya amanecer, ¿no? Ya domingo, ya. Entonces la cambiaron. Ya no es una hora, por lo menos en Colombia teníamos una hora de diferencia. Ahora ya tenemos dos. Le voy a decir temprano a una señora, a ver si, si ella me vende o me regala unos geranios. Como les dije, geranios, a mí me encantan esas, los geranios. Geranios en Colombia, cardenales en Chile. Entonces yo mañana le voy a decir a ella. Y si me da o me vende entonces los plantos y... Ya. Ahí para... A ver si me viene aquí. Y se viene. A ver si me viene. Yo también hay unflug. Ah. Y ah. Y ah. La fruta. Y ah. Y ah. Y ah. Y ah. Ah. Quecha. Y ah. ¡Gracias! Vean amigos Así estuvo quedando Allá pues no le pude hacer mucho Pero acá pues ahí un poco Vean estuve sembrando Como ustedes vieron unos geranios Si me los dieron Y saben que Dios permita Que la perra no los dañe Porque ella cuando ve que yo planto algo Lo destruye Así era en Colombia que todo lo dañaba Las que tengo plantadas más allá Es porque ella no No me vio No se que siente Si le dan que Que será que ella siente Vean Así quedo De hierba Le estuve sacando la cantidad que más pude Ya Vean Estos son los Los juguetes de ella Uno los pisa Los deja por ahí para que suenen Y ahí mismo llega Este es el otro Vean Por ahí tiene varios juguetitos Vean Otro caballito que tiene por aquí Aquí tiene un hamburgueso Vieron Ahí Y si Ahí hay un perro grandote Que ese no hace nada Es el que más bulla hace Amigos Eso Eso les quería mostrar Pues así me estuvo quedando Ahí más o menos Amigos Toca Ahí le coloqué Esos dos ladrillitos Como para que esta perrita A ver si respeta A ver si no las daña Si no las destruye Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos Hola mis queridos amigos ¿Cómo están ustedes? Espero que bien amigos Vean ¿Se acuerdan de los aretes que me trajo don americano de los Estados Unidos? Vean Yo voy a tratar A ver si Los puedo Organizar Para ver si cambio Vean Estos me gustan Pero ya están bastante Gastaditos Para irles encontrando Ya Para irles encontrando El repuesto Que es este Vamos a ver Que tan fácil es arreglar esto Vean amigos Mírenme el peinado Así me estuvieron quedando mis trenzas Pues la única El único modelo que yo me puedo hacer es este Amigos Porque no me sé peinar Mientras que En estos días Estuve En un pueblito cercano Aquí Que como a 15 minutos Se llama San Javier Y allá Había un peluquero Y yo le pregunté A él Que si Porque allí decía Que se hacen trenzas Y todo Pero yo le pregunté Que Que clase de trenzas Y Entonces Me dijo Ya Ay amigo Yo voy a ver si Aquí tiene la Me dijo Y entonces Me dijo Que si que fuera Que él me hacía las trenzas Ya Pero yo tengo que ensayar Pero si yo consigo Quien me peine Ahí si ya me puedo hacer Porque siempre Tiene que ser este peinado Yo no tengo más Porque como yo no me sé tejer bien Que me pueden soltar Entonces yo por eso Me las envuelvo así Amigos Porque que más Este es Sobrevivir En Colombia Yo tenía quien me peinara Pero acá Vean Voy a tener que usar Mis gafas Porque No tengo gafas Aquí Tengo que irlas a buscar Vamos a ver amigos Aquí Si podemos Es que Esta no es la herramienta Para Para Hacer los aretes Para esto Pero bueno Tengo que Comprar Las Las que son Las aprieto Aquí amigos Y aquí ya quedó Aquí ya no se salva Vamos a hacer el otro Y vamos Por acá Tengo que mirar A ver en donde las compro Estos aros Se gastaron mucho Ya están muy feitos Ya están para botar Miren Y tanto que me gustan Pero bueno En la vida Todo se acaba Vamos a ver Voy a colocarnos Nuestros aritos Lo que me trajo Don americano De los estados unidos A recalar Vean Mis areticos Ya Ahí Voy a empezar Voy a comenzar A hacer los otros Ya De igual manera Que hice estos Voy a hacerlos Ay amigos Miren Mi rojetico Que me hago yo Una forma De sobrevivir Y así mantengo Yo peinadita Amigos Porque pues esperemos Que nos crezca Este cabello Más Ya les mostré A ustedes No les había querido Mostrar Pero bueno Ya Por fin Demostrarles bien Ahí vamos Tengo Tengo que conseguirme Un tónico Para Para el cabello No les digo Que yo En Una que Creadora pues También de contenido Yo vi Que ella Tenía un problema Que se le caía Y se le veía La piel así Del cabello Y Y estaba usando Como un tónico Para El cabello Pero hace tantos videos Que no sé Y entonces Se lo empezó A aplicar Y vi cuando Le comenzó a crecer Y ya no se le cayó Más Tenía como Problemas Como de alopecia Y pues Vamos a ver Si ustedes Saben de uno Por favor Si me lo pueden Recomendar Se le Estaría Muy agradecida Para Para ver El único Problema Que yo tengo Es ahí Donde les mostré En la corona Ya Ahí Bueno amigos Así estuvieron Quedando Los areticos Están un poquito Pesaditos Pero bueno O sea Nomás Mientras que Me acostumbro Ya Bueno amigos Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por ver Mis videos No olviden Suscribirse Por favor Si les gustan Mis videos Hasta un próximo Video Se les quiere Mucho Chaito Pues